Windows 8, la más reciente versión del sistema operativo de Microsoft, fue presentado a nivel mundial a finales de octubre. Este sistema será instalado en computadoras, tabletas y teléfonos celulares a partir de este año y es la apuesta del gigante del software para renovar su dominio en el mundo de la computación. En entrevista con CNN México, el director de producto para Microsoft Windows 8, Eduardo Massa, explica las características del innovador sistema. Bueno, los tiles que ven acá son aplicaciones. Nosotros lo que hicimos fue reemplazar un solo botón de inicio por toda una pantalla. Entonces aquí podemos ver absolutamente todo lo que yo tengo instalado en este equipo y hay varias aplicaciones que ya tengo por acá corriendo. Entonces estos tiles están vivos, es decir, yo puedo agarrar y prenderlos y al prenderlo me va a mostrar cierta información. Entonces esta información, aquí por ejemplo estoy mostrando algunas fotos, esta información la gente la va a poder ver, es decir, cuando yo esté en la pantalla principal, yo puedo prender aquí por ejemplo el correo electrónico o podría prender por ejemplo la de contactos y me va a estar mostrando alguna información de lo que sea referente o la información referente a estas aplicaciones, sin tener yo las aplicaciones prendidas o corriendo. Windows 8 es el primer sistema operativo en tomar elementos del mundo de los dispositivos móviles. Los usuarios van a poder interactuar con Windows 8 de dos formas. La primera es la forma que ya conocemos hoy por hoy, es decir, en cualquier computadora que tenga un teclado y un mouse. Con una variedad de formas de interacción, Windows 8 será apto para la diversión y para el trabajo. Y va a venir una nueva generación de equipos. Estos nuevos equipos que vienen son equipos que pueden tener características táctiles, como es esta pantalla, donde yo puedo arrastrar y puede ser que sea 100% táctiles o que tengan alguna combinación entre una pantalla touch y teclado y ratón. Microsoft probó el sistema operativo con miles de voluntarios y programadores antes del día de lanzamiento. Hoy por hoy no tengo el número definitivo, porque hay algunas que todavía están en proceso de actualizarse, pero lo que sí puedo comentar es que desde que salió Windows se ha desarrollado entre una y dos aplicaciones al día en México. El sistema operativo está preinstalado en computadoras nuevas con dos versiones a la venta, Windows 8 y Windows Pro. Para conocer más sobre los requerimientos de descarga y los puntos de venta del nuevo software, Microsoft recomienda visitar el sitio Windows.mx. Para CNN México, Leonardo Peralta.